Si está buscando un destino para disfrutar al máximo de sus vacaciones agostinas en El Salvador, este le ofrece variedad de opciones que combinan confort, aventura y buena gastronomía. A continuación, le presentamos tres lugares imperdibles que prometen una experiencia inolvidable. Comencemos su aventura con una estancia en Hotel Mediterráneo Plaza situado en la Colonia Escalón, en San Salvador. Este hotel se destaca por ofrecer un confort excepcional. En sus modernas y acogedoras habitaciones. Ideales para relajarse tras un día agotador. En el hotel podrá disfrutar de un restaurante con una oferta gastronómica que combina sabores locales e internacionales. Ideal para saborear cada comida. Un bar donde los expertos bartender preparan una amplia variedad de bebidas perfectas para relajarse y socializar. Un hermoso jardín y una piscina que se convierten en el escenario perfecto para pasar tiempo en familia, tomar el sol y refrescarse durante las cálidas tardes de agosto. Además, Hotel Mediterráneo Plaza ofrece paquetes especiales para las vacaciones agostinas, lo que le permitirá aprovechar al máximo su estancia con ofertas exclusivas y beneficios adicionales. Si lo suyo es un poco más de adrenalina, no puede perderse el visitar el Parque de Aventura Walter Dilo Denninger, ubicado en la zona costera de La Libertad. Este parque es el lugar ideal para los amantes de los deportes extremos y de la naturaleza. Aquí podrá disfrutar de deportes extremos como el canopy, escalada y senderismo, que le harán vivir emociones intensas mientras explora el paisaje salvadoreño. Recorridos en medio de la naturaleza, donde podrá admirar la belleza de la flora y fauna local y experimentar la tranquilidad de los paisajes costeros. Este parque combina la emoción de los deportes extremos con la serenidad de un entorno natural único, haciendo de su visita una experiencia completa y emocionante. Por último, no puede dejar de visitar Café Santa Cruz, ubicado en la Ruta Panorámica. Este encantador café nos ofrece más que una simple taza de café. Es un lugar donde la belleza del entorno se unen con la excelencia de la gastronomía. En Café Santa Cruz podrá disfrutar de una espectacular vista al lago de Ilopango. Un escenario perfecto para relajarse y apreciar en su esplendor este majestuoso espejo de agua. Una deliciosa gastronomía con platos que destacan por su sabor y presentación. Exquisitos postres ideales para culminar su comida con un toque dulce. Y claro, un café de altura, preparado con gran esmero para ofrecerle una experiencia sensorial completa. Estos tres destinos ofrecen una combinación única de comodidad, aventura y gastronomía, garantizando unas vacaciones agostinas inolvidables en El Salvador. No espere más y comience a planificar su escapada para disfrutar al máximo de todo lo que nuestro hermoso país tiene para ofrecer. Para este es El Salvador, Brenda Granados.